La Feria de la Salud es un proyecto de educación sanitaria que la asociación Moviendo Arena está llevando a cabo en los campamentos de refugiados saharauis de Tindú. El programa nació con el objetivo de apoyar las múltiples actividades sanitarias y asistentes en los campamentos con un cambio de perspectiva muy básico, la educación. El programa se ha diseñado a lo largo del curso 2017-2018 tras una extensa preparación durante un año. Tres veces al año organizamos viajes a los campamentos en los que participan voluntarios procedentes de distintos puntos de España. En estos viajes llevamos a cabo actividades formativas para los estudiantes de enfermería y profesionales sanitarios saharauis que se han interesado en nuestro programa. Estos voluntarios locales serán los encargados de implementar las unidades didácticas que conforman el temario del programa en las distintas escuelas de los campamentos. ¿Por qué usamos esta metodología en cadena? Queremos que sean los propios jóvenes locales quienes con nuestro apoyo y seguimiento técnico implementen las actividades de manera autónoma y sean ellos mismos quienes lo gestionen en el futuro una vez se hayan sentado las bases del programa.